Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy he preparado un podcast sobre derecho romano y espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, para empezar debemos preguntarnos qué es el derecho romano. En un sentido estricto y desde una perspectiva normativista, se considera al derecho romano como aquel complejo total de las experiencias, ideas y ordenamientos jurídicos que tuvieron lugar en el proceso histórico de Roma, desde los orígenes de las ciudades-estado en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano. En el siglo III, el derecho romano se entiende como la elaboración doctrinaria resultante del estudio del famoso Corpus Juris Civilis y su adaptación a los ordenamientos vigentes de los pueblos europeos, desarrollándose un derecho común europeo, llamado también ius comune, cuya influencia constituyó la base de los sistemas jurídicos. Asimismo, debemos mencionar que existieron algunos pueblos que precedieron a Roma, como los egipcios, los hebreos, los caldeos asirios, los griegos y los romanos, con sus respectivos exponentes. Por otro lado, un punto que es importante dentro de la historia de Roma es la pugna que existió entre los patricios y los plebeyos. Y ustedes se preguntarán por qué es importante. Bien, porque fruto de esta pugna, que por cierto se dio en todos los aspectos, como el político, el social, el económico, etc., pues surgió un cuerpo de leyes que va a trascender en el tiempo y va a ser relevante para el derecho romano, que será el primer cuerpo legal conocido y estructurado. ¿De qué hablamos? De la ley de las doce tablas. Muy bien, vamos a ponernos un poco en contexto. Existían dos clases sociales, como les estaba contando, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran aquella clase dominante que poseía todos los privilegios, tanto en el ámbito judicial, político y también cultural. ¿Y por qué tenían esos privilegios? Bien, porque ellos se consideraban descendientes de los padres fundadores de Roma y por ende es que ellos se atribuían toda esta serie de privilegios. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda teníamos a los plebeyos. Los plebeyos venían a ser una clase social marginada, totalmente contrapuesta a los patricios. Y bien, ¿por qué es que se los marginaba? Porque se consideraba que ellos no eran descendientes de los fundadores padres de Roma y por ende es que se les daba un trato muy duro, hasta tal punto que se decía que ellos no formaban parte de la gente. Bien, estamos en un panorama en el cual existen dos clases sociales muy diferentes, contrapuestas totalmente. Y bueno, en este caso también tenemos que mencionar, por ejemplo, que cuando los plebeyos eran juzgados, ¿quiénes eran aquellos que los juzgaban? Los patricios. Y bueno, esto era totalmente injusto, ya que los plebeyos, por ejemplo, cuando eran sometidos a un proceso judicial, desconocían totalmente de este proceso y todas las características del mismo. Por ello es que al tener desigualdades en todos los aspectos, los patricios. Frente a esta situación es que los plebeyos emprenden una lucha en todos los aspectos, en el aspecto social, económico, político, con la única finalidad de obtener la igualdad de condiciones y derechos frente a esta clase social de los patricios. Y finalmente lo van a conseguir. Va a ser una lucha muy larga en el tiempo, pero una curiosidad es que esta lucha en ningún momento va a ser violenta, va a ser pacífica, sin derramamiento de sangre y va a llevar finalmente a los plebeyos, a la consecución de su objetivo. Hay que tener muy claro que en un principio no existía el término derecho como tal, sino que los romanos tenían más bien dos vocablos, el yus y el faz. Pero a estos vocablos se les atribuía más bien un fenómeno religioso, estaban más ligados a un fenómeno religioso y a un carácter religioso. Como ya sabemos, los romanos le daban una gran preponderancia al aspecto religioso. Y por ello es que en principio estos términos no se diferenciaban y tenían un fundamento en la voluntad de los dioses, ¿no? Propio de la yens y estaban más correlacionados a una sanción divina. Pero con el paso del tiempo estos dos términos se empiezan a separar. El faz se separa del yus. Y es aquí que el yus, el vocablo yus, va a relacionarse con el derecho objetivo. Va a convertirse en el derecho objetivo, ¿no? Por ende, este derecho objetivo va a dejar de ser un fenómeno religioso y se va a convertir en un fenómeno político. Y asimismo, este yus se va a convertir en derecho secular, en la ley de las doce tablas. ¿Por qué derecho secular? Porque en este derecho no va a estar más presente la religión.